El representante regional de este gremio, Elvin Villalobos, informó que en años anteriores anualmente solo reportaban una muerte en la empresa. Al igual que pasó hace casi dos meses en este estado, uno de los compañeros eventuales, ni siquiera fijo de la empresa, cumpliendo sus labores, pues con la falta del equipo que detecta la ausencia de tensión, pues sencillamente quedó electrocutado. El muchacho lamentablemente perdió la mitad del brazo y bueno, ese es un raspón como quien dice delante de lo que le ha sucedido a varios compañeros, en este caso 18 compañeros a nivel nacional, desde lo que va de 2013 hasta lo que va de 2014, donde han perdido la vida. Asimismo, Villalobos anunció que los inconvenientes se deben a la desinversión y escasez que vive el país. Porque el trabajador todavía con ese ímpito, esas ganas de trabajar, sigue saliendo a la calle sin su implementación de seguridad para poder mantener el servicio. Claro, sigue también la persecución del SEBIN hacia nuestros compañeros, que aparte de que no tenemos los implementos de seguridad ni las herramientas adecuadas, entonces el SEBIN sigue persiguiéndonos, sigue señalándonos, siguen haciendo amenazas de que nos van a meter presos por algún caso. Desde el municipio Sotillo, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.